El círculo de este lado, andan medio afónicos de noche van en tanto show, pero aquí andamos como quieran. Se colocan en círculo de espalda y van a atelazar las manos en círculo, 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 círculo. Ahí está muy bien, de espaldas muy bien chicas, ahí está muy bien. Brazos, brazos, brazos cruzados, ahí está. Vamos a arrancar con la dinámica explicándola. Lo que tendrán que hacer son tres vueltas hacia el lado izquierdo. Arrancan de la grandota por allá. ¿Cómo te llamas mi hija? Kim. Kim, de este lado tenemos a Ludivinita. De este lado Ludivina Lugo. Y de este lado... Datsy. Datsy, van a girar hacia el lado izquierdo, van a hacer una, dos, tres vueltas, ¿ok? Después de tres vueltas tendrán que tomar una pelotita con su mano derecha. ¿Cuál es la mano derecha? Ahí está. Ok, con esa mano van a tomar la pelotita que se encuentran de este lado. Aquí están las pelotas, ¿ok? Ludivina. ¡Aca también! ¿Y si ya andamos centradas? Bueno, eso es... ¿Mande? ¿Y si ya andamos centradas? ¿Sí o no? Pues nada más no te muevas tanto la mano porque puede haber algún detalle, ¿ok? Muy bien. Si vienen todas así, juntitas, juntitas, toma la primer pelota, gira la rueda, sigue la grandota, segunda pelota, sin separarse. Cuando las cuatro tengan las pelotitas, Datsy, van a venir de este lado. Viene, viene corriendo el equipo, viene corriendo el equipo, deja una pelota de este lado, juntitas, sin separarse. Segunda, tercera y cuarta pelota. Regresan al centro. ¡Finish! Termina la dinámica. ¿Me lo podías explicar otra vez? No, señor Chavana. Así dice la gente en los shows y me alargan un show. ¿Cómo era? Como queda, les voy diciendo durante la dinámica, ¿ok? Ya quedó. Entendido. Muy bien, venga. Me queda raro. Se viene Chacarros. Venga. Tenemos listo el cronómetro producción. Leo, listo del audio. Arranca en tres, dos, uno a la izquierda. Y viene, 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 viene. Eso. Una vuelta. Eso. Vamos por la segunda. Segunda vuelta, segunda vuelta. Venga, venga, venga. Tercera vuelta. La pelota. La pelota, la pelota. No se pueden separar. No se pueden separar. No se pueden separar. Venga, venga, venga. Vamos por la pelota. Eso. Otras tres vueltas. Otras tres vueltas. Una, dos, tres. Tres vueltas las pelotas. No se pueden separar. No se pueden separar. Van por las pelotas. Van por las pelotas. toman una, eso, gira, gira gira, 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 segunda pelota venga, vamos con la grandota eso, 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 a dejar las pelotas a dejar las pelotas de este lado venga, venga, venga sin separarse, sin separarse ahí está, sin separarse arriba de la botella arriba de la botella, salud, viene batallando con el limón, eso, venga Datsy va por la tercera, va por la cuarta eso, viene la grandota y son tres vueltas al centro, rápido, rápido rápido, rápido, una dos y tiempo un minuto ya se está trae truco trae truco, muy bien hombre hermano, que sos modo hay que hacer caso se taparon al tacón ¿quién fue? aquella quítate mija, o sea, tú no te dejes no, este año ah no, 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 si es cierto no, no, si le digo que se les quite ahorita nos va a hacer muy bien señor Chavana vamos por el equipo de los hombres ocupo cuatro vatos aquí al frente cuatro puede ser uno del grupo puede ser la mole gay men muy bien, muy bien está lastimado, no va a ser muy bien, vamos con pero la que se tardó más de ellas tendrá que pagar castigo con quebradita estamos herida yo estoy herida ¿quién fue la más lenta? la grandota ella fue la más lenta Kim Kim ¿cuál es Kim? ¡eh, eh! ¡eh, eh! ¿pero cuál? es que ¿cuál? dice Kim que no puede hacer la quebradita porque digamos que no trae mosquiteros no dice que le duele el pie ¿tú le crees? dice que le duele el pie bueno una va a pagar castigo casi hombre, yo ando peor bueno, yo le doy, yo le doy venga, Ludo Benita paga castigo a la del grupo a la del grupo que venga la del grupo a pagar castigo porque Mujeres Unidas jamás se la vencida Mujeres Unidas jamás se la vencida muy bien viene de vestido largo y todo, ¿verdad? aquí va a enterrar, ok oye, ¿va a ser quebradita? ¿lista? ¿cómo te llama, chiquilla? ¿cuándo? no, pues te van a quebrar ¿representas a ella? ¿por eso el castigo? ¿lista? ¿preparada? la quiebra y dice una dos venga, venga, venga y media para los tres venga, 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 venga ahí va, ahí va, ahí va una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y ya pagaron ya pagaron ya pagaron muy bien, señor Chavana pues el equipo de las mujeres presentes a caray visit a caray gracias son